Gente Maravillosa 2021, vamos con nuestro corresponsal desde Córdoba al Mundo, Maciel García, vamos nomás. Gente Maravillosa 2021, todos los sábados de 9 a 12.30, Radio Comunitaria FM Chalet 100.9 y por la web fmchalet.org, vamos. Auspicia a nuestro corresponsal desde Córdoba al Mundo, Maciel García, Vivero Jardín de la Abuela sobre Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, plantas, plantines, abonos y arreglos florales. Recordá, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Adelante, Maciel. Hola, C. Federino, estamos en Villa Carlos Paz. Hola, C. Federino, acá estamos en el Jaguar Johnson, en Villa Carlos Paz, con el movilero de Canal 9. Gracias, gracias por venir, gracias por estar acá y cubrir la temporada. Me presento, mi nombre es Diego Huet, yo soy periodista del nuevo y estoy esta temporada, esta temporada 2021, ya hace 10 años que vengo. Estoy para casi todas las programaciones, estoy para Hay que ver, para todas las tardes, para quedarte, para Implacables y también vivo para vos. Todos los programas, estoy haciendo los móviles, no, estoy todo. ¿Y cómo va el público en esta temporada en Villa Carlos Paz? Es una temporada típica, la primera con COVID, nunca ha pasado. La verdad que es muy loco, pero lo bueno que tiene Carlos Paz, a diferencia de Mar del Plata, a esa Mar del Plata ya se levantaron muchas horas y acá lo bueno que como tiene mucha afluencia de Córdoba, la capital que está a media hora, la gente por ahí viene por un día, pero eso le ayuda a los teatros a trabajar. Algunos tienen dos de función, otros le va bien en una única función. Sabían que le iba a ir así, o sea, que no venían a hacer plata, pero dentro de todo la gente está respondiendo bien. Obviamente con todos los protocolos, con todo cuidado y la gente responde. ¿Y qué obra de arte, qué obra de teatro, perdón, ha ido a ver y... No, estuve, estuve por todo, yo creo que ya la gente que haya venido, los productores que hayan venido acá a Portada, ya me parece como un logro y una fortaleza que hay que nombrarlo. Vi la de Flavio, que me gustó mucho, Tres en Parada, con Flor de la B, con Quereto, con él. Fátima, bueno, que ya sabemos que es una marca registrada, que esta temporada canta y eso a la gente le divierte mucho. Gordillo, El Pez, una comedia también diferente, Omar Suárez con Codrilo que trae una revista, Flaco Paglio, lo vi a todo, Camilo también, dentro de todo hay bastante para ver y todo es bueno. Ah, sí, y ojalá que la vengan a ver a la gente y que se cuide, por supuesto, de la colegía y el barbijo, por supuesto, y el distanciamiento. Sí, es eso, más que nada es eso, el protocolo del teatro es que entran, le toman la temperatura, le ponen alcohol, no te dejan sacar el barbijo, nos sientan dos butacas, o sea, no sé, vamos a ver una hora, nos sientan dos butacas, déjanos libres, está buenísimo, o sea, la gente está muy cuidada. Exactamente, y querés mandar un saludo a Seferino y a toda mi audiencia de gente. Vamos con Seferino que la está rompiendo, me gusta este programa diferente que haces vos, y bueno, ya vamos a ir a visitarlos, ahí a la 100.9. 100.9 en Santa Fe Capital. Para 100.9, Santa Fe Capital, el programa de Seferino que la está rompiendo, ¿está bien así? Sí. Vamos a ir próximamente a comer los alfajores santafesinos. Son ricos, ¿no? Me dijeron. ¿Sabes que nunca los probé? Yo tampoco. No, es más bien. O sea, ¿qué pasa? Gracias, un placer. Muchísimas gracias y de eso no me dejo suerte. Bueno, gracias. Gracias. Seferino, estuvimos con el mobilerio de Canal 9 y hasta el programa de estudio. Muchísimas gracias, Marciel García. Yo no tengo cuenta.